Siempre nosotros tratamos de conversar con ellos de una forma muy cálida. Tenemos que ponernos en el papel de esa familia que en ese momento está viviendo el peor momento de su vida. Mi opinión es que, aunque a pesar de su desgracia, ellos han decidido ayudar a otras personas que realmente necesitan ayuda. Si aquel familiar nunca dijo que era un doador o si la familia no es esclarecida, la primera respuesta que tenemos es no. Algunas veces nos contestan que no saben qué hacer. Porque no saben qué pensaba esa persona de su familia, ese familiar, respecto a la donación o qué querían hacer con él si llegaba a suceder un evento así. Algunos son muy receptivos y he visto esa recepción cuando las familias han platicado acerca de la donación previo a la muerte. Yo siempre converso con mis compañeros, con mis amigos, familiares, en algún momento de nuestras vidas compartiendo un asado, una cangrejada, como llamamos acá. Por eso es importante que en las familias platiquemos qué queremos hacer de nosotros o de nuestros familiares una vez que llegue el momento de partir. Por qué? Porque es el padre, es la madre, es el hijo, son ellos que van a tomar la decisión en ese momento. La madre, es la madre. Gracias por ver el video.